¡Ey, corre! ¿Tiene que ser limpio? ¿Tiene que ser cae? ¿Pregunta y suplista? ¿Mis dientes están amarillos? ¿Has la probada de la cerveza? Amarillo. Lo que necesitas es Crest White Strips. El cepillado solo trabaja la superficie del diente. Pero Crest White Strips lo hace compilado con debajo. Crest White Strips. Son la manera de blanquear. Tres hermanas. Una amparo en la vida. Así no. ¡Ay, no aprieta tanto! Muérete, Minnie. Muérete. ¡Ahí, muérete! ¡Ey, chú! Está agonizando, Minnie. Está agonizando. ¡Hala, que se muera! ¡Hala, que se muera! ¡Hale, sí, ve! ¡Hala, que se muera! 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 Noche en la viuda negra Estamos echando a mandarlo el negocio con la mercancía La viuda vuelve a tomar las minas de su pecho Aquí la traquetas del choro Que se preparen sus traidores Todos pagaran, empezando por aquí Ese no traicionó solo una vez